Hola a todos, soy Skade, y bueno, hoy os traigo una partida del equipo del team Empujones por Coliseo, y bueno, estoy aquí pues con unas cuantas personitas, que bueno, pues el que tenía que estar pues está, que salude. Muy buenas. Y bueno, pues, claro, estamos aquí todos los tres, y también hay pues tres personas, ¿no? ¿Tres? ¿Hay tres? Sí, hay tres. Estamos aquí, Exida, y Gosto estamos también, la Exida. Y Jesús, ojo. Buenas. Jesús se ha ido. Jesús se ha pirado, venga, se ha ido a mamarla. Ah, joder. Se ha dado miedo. Hola, hola a todos. Y bueno, pues, como tengo cuatro mil suscriptores, muchas gracias a todos, y que ya me va el Dofus, pues, pues muchas gracias, y que, oye, que yo hace menos tiempo que subo Dofus y tal, y tengo más suscriptores que Gosto, o sea, que Gosto es un fucker del PvP, así que mirad su canal, que está en mi subbox, y os lo dejaré en la descripción, y también el de Exidax. Sí, os animamos. Antes de esto, os animamos a todos a pasarnos por todos los canales que tengamos en los subbox, tanto yo como Skade, como Gosto, Exidax, meadlos todos, porque hemos hecho lo que sería una élite, una alianza de youtubers de Dofus, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer va a ser grabar todos juntos para, no sé, para, entre, eso no sé, hacer como piña, ¿de acuerdo? Una comunidad y empezar a grabar muchos juntos y tal. Sí, y eso será un canal comunitario que se llama Dofus Community Esp, porque si miráis en YouTube Dofus Community, es un canal comunitario de franceses, y ahí suben montajes muy chulos. Pues nada, que seremos como esos, pero mejores, y en español. Por supuesto. Así que nada, vamos ya con el coliseo, y dentro de nada os explicaré por qué no me iba a Dofus, que ya lo descubrí. Pues nada, un momento. Bueno, aquí nada más empezar de acuerdo, uno dice, mmm, el buen amigo Kider, y otro dice, Skade, y tú, sí. Y yo le pongo una que dice, no quiero que grabes, creo que hay algo así como un derecho, este tío nos quiere llevar a juicio. Derecho de imagen, nomás, derecho de imagen, nomás, sí, sí. Youtube.com, Skade. Oye, 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 ese ha gritado. Esa frase. Ese ha gritado se queda ahí, ya no sabe, ya lo verás tú. Te sabe de ahí en un momento, en un fly. En un fly y no Ray. Ho, 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 qué gracioso. Ho, 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 ho. Lleva set Fuji, ¿qué pro que eres? Sí, sí, sí. ¿Por qué siempre lleva el set Fuji? Me gusta, tío, déjalo, pégale a un tridente que le meto aquí un par de guantazos. Un par de guantazos. Joder. Bueno, lo bueno es que no le ha bajado ni el escudo, vamos. Pues sí, yo salto encima suyo, que soy un malote. Eh, espérate Como te digo, puedes tomar fotos Si quieres, eso no me interesa Solo no quiero vídeo, ¿vale? Por si llego a perder X de los 100 X de, sorry, pero Ya le di al Record, y una vez Le doy, no lo puedo parar Aunque sí, vería mal por los niveles Bueno, ahora nos está diciendo que se vería mal por los niveles Porque él es 100, a ver Un OSA, de acuerdo Que es un pilar y de por sí ya tiene El doble de cota que nosotros Le toca con un pavo que es 199 Con 7 de frigos 3 Y otro 199 7 de frigos 3, ¿qué frigos 3? Es puta mierda ¿Eso qué es? Esos frigos 2, creo que ni 2 El Yocasi Es que no me suena nada Sí, te quita el cáncer Ay, que un grama es pro Y ya ves El sombrero es de quitar el cáncer Vario me llama, no puedo, estoy grabando Decirle algo Que está, Skade está grabando Venga, que va el secretario A ver, Vario Que va el secretario Ahora, bueno, ahora nos está insultando Bueno, a ver, a ver Y a mí, porque me estoy cabreando O sea, yo ya no he insultado a nadie Y es entrar aquí y me dice uno Buena, hijo de puta Así tal cual Es que te lo voy a mandar Ah, no, sí No, sí, a mí también me la ha mandado Buena, hijo de puta Y yo, coño Toma, noob Para que lo vea, gilipollas Cuando ves el vídeo, que lo sepas Gilipollas Toma Madre mía Rorron Fire Entra en modo Flamer Es que me cabreo Es que no le he hecho nada ya ahora Cuando, ves Cuando digo algo Ya he dicho algo Y cuando no digo nada Pues mira Tu vieja, concha tu madre No me hay Aquí podéis Aquí podéis ver De acuerdo Es que lo voy a poner en el chat Para que veáis El pobre Analfabeto Que no sabe escribir De acuerdo El pobre analfabeto Que no sabe escribir Y empieza a poner palabras Que no entiende nadie De acuerdo Oye Skade se ahoga A pie atrás Se ríe Madre mía Oye, oye Que está muertecito A ver Bueno Y aquí Este que nos dice No, ustedes Que solo suben cosas En las que ganan Bueno ¿Qué quieres que la hagamos Y no perdemos? Mirad mi último vídeo De acuerdo Que gano un call Y el otro lo pierdo Yo subo Lo que me sale De los Oye, te voy a admitir A este tío Que es un pesado Jajaj Cuando el steamer ganó No subiste el vídeo Porque no te conviene Cierto, hijo puta Pero Joder, tío Pero Me puede ser espectador Espera Estoy yendo Desde Desde Y cardamás Para ver el combate El primer detector Bueno, es que no voy a preguntar Oye Seguro que se lo usa Ese que Bueno, no lo sé No sé si se lo usa ¿De acuerdo? No lo sé Pero Vamos Bueno, pues Ya tengo título Para el vídeo Y aquí uno dice Yo salgo Y te espero En la salida, chaval Que En la salida En la salida Te espero Que te reviento, chaval Yo creo que esta gente Persona no ha visto ¿No? Si me veo Persona Se le pasan las ganas Claro Es que ven esas mechas Lila Se dicen Dios, que miedo En realidad Si Desmiedito Cabrón Me cago en todo ya Ven, Kida Que le vamos a dar dos hostias A ese Hombre Ah, Skade Skade no, ¿no? Mira Skade Que suba Díselo tú ¿Cuándo me mató Con mis timers? Con sus timers Bueno, déjalo Simplemente suda Si esta gente Lo que quiere Es llamar la atención Un poco Que no les hacen Caso en casa Yo qué sé No les hacen Caso en casa En Astrup En Astrup ¿Y con qué personaje? Joder, macho Hace un mes Te maté Con mis timers No te acuerdas ¿Será que no he hecho peleas? Yo me cago en la puta Si, dos años Si Cuando Nació Mi Mi abuela Lo mataste No jodas O al revés No te acuerdas Mira, me encanta esto Cuando Se inventan algo O te tocan los huevos Y le sueltas algo Y se ponen Que sí, que sí, que sí Calla, que sí Campeón Y te quedas Pero si eres tú ¿Sabes? Tengo mi derecho de imagen Sí, claro Sí, claro Pues Pues Cóme Los veré en el foro Ay, que nos pone en el foro Ay, ay, nos van a reportar Ay, ay, ay Ay, que nos reporta Uy, uy, uy Qué miedo Ah, voy a llorar Y no es Kidra O sea Espérate Kidra Que nos va a reportar ¿Qué hacemos? No sabe qué Está pensando No sabe El Kidra está nervioso No sabe qué hacer Te juro Espérate Te juro Espérate Ojalá Veas El vídeo Y veas Cómo Nos reímos De ti Qué miedo Dice Pero ves Ahora dice Qué miedo Pero qué miedo ¿De qué? Si no le hemos dicho nada Me está amenazando Dios Es que madre Oye Es que también es una persona Buena y pro, eh 179 y con ese set Sí La capa es 120 Y el sombrero 129 Me parece O sea Este hombre es Me ha pasado Y con un Y con un Buag de fuego Que todos pegamos con fuego Oye El Buag de fuego ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Lool Lool ¿Por qué le dejamos tan mal? Please ¿Por qué le dejamos tan mal? Please Please No mames Claro La vas a comer toda Mira Tenía lag Y no pude cambiarme Renminer Me pude Ah Claro Claro Y yo no me pude poner El ocre, el bullbiss Y el exo APA ¿Sabes? Yo Y bueno Pues no lo he explicado Porque estamos aquí Un poco con los flamers Que diréis Joder ¿Por qué le insultáis? Bueno, sí que nos ha hecho Y encima Eso es cada día O sea No sabéis lo que es aguantar cada día Aunque un gilipollas Se ponga No sabéis No sé qué Pollas Penes Y sí Porque no sabía qué decir He dicho Pollas Penes Pues nada Que tenía que explicaros Que por qué no me iba al Dofus Que era el Adobe Air Como muchos me dijisteis El Adobe Air Muy bien Muchas gracias a todos Recibí muchísimo apoyo Sois los mejores de todo el mundo Y yo pensaba Bueno, habrá una actualización Entro Y no había nada No había ninguna actualización Digo ¿Qué es? Pues no será Y después volví a instalarlo O sea Se ve que se dañó un driver No estaba O sea Estaba Pero no estaba Y tuve que volver a instalarlo O sea Existía Pero no estaba Estaba vacío Parece Así que bueno Pues ya está arreglado Y todo de puta madre Nos ha quedado A todos Carísimos Carísimos Qué fácil No hay Jugar Sin un SRAM Tío Contra un SRAM Pues si no os habéis enterado Lo siento mucho Pero yo ya lo he explicado Todo lo bien que he podido Porque yo tampoco Comentero mucho Yo soy un mierdas Con la informática Y tal Oye Matas al Al saco ya A ver Gosto sigue ahí Usted Sí Es que estaba Concentrado Ah vale Vamos a ver Oye ¿Murió? Oye Skade Pero A ver Explica mejor Lo del canal Comunitario Eso Va a ser también Montajes Oye Mira Pues A ver Si veis mi último vídeo En mi último vídeo Te lo explico Todo lo que vamos a subir Vamos a subir guías De Dofus De como O sea De mazmorras De emoticonos De como ganar camas Guías de todo Y luego Lives de PvP Ya sean De un personaje Cualquier cosa De 20 minutos Tentamientos seguidos Luego Coliseos Uno contra tres Dos contra tres Y tríos De Coliseo Varios tríos Que tenemos montados Y también Haremos montajes Depende Que bichos Bueno Que bicharracos Ahí Pardos Nos encontremos Y tal Si quieren Que les hagamos Un montaje O lo que hacen ellos Y que los jugamos Nosotros Como sea Y bueno Yo tenía una serie pensada Que es pues Bueno Yo como me aburro demasiado Y me pongo Aldo Fussbook A hacer de todo Pues sería Crearme personajes Raros O sea Esos que Como mi Ramdein Te empuje Eso El Osa de fuerza Y bueno Pues para la gente Que no sea tan monótona Por dios Que está lleno de sacros De inte Ocras de fuerza Y lo mismo siempre Y Dofus Pues mola Porque hay variedad Y nadie la sabe usar Así que yo Me dedicaré A hacer mis sets En Dofusbook Y a ver si Os gusta alguno Y os hacéis Un personaje raro Que siempre mola Tener un personaje Diferente a los demás Yo los probaré Y todo Y yo me gastaré Mis camas En hacer el personaje Sin scrolls Claro Porque no tengo el dinero Yo en el beta También Como cada mes Podemos renovar personajes A full Y si algún personaje Mola mucho Pues como cada mes El personaje lo sigo teniendo Porque lo creo allí Pues votad Simplemente Haremos votaciones ¿De qué personaje queréis? ¿De qué lo queréis? Boom Lo hacemos Le metemos scroll a todo No seáis muy trolls Porque siempre Pero lo del scroll Lo dudo En beta En beta Es muy caro Le podemos pasar Los scrolls Desde el original Simplemente le pedimos A alguien Déjame 5 scrolls Que no te los robo Que me los dejas Los cojo Cuando sea el intercambio De la actualización Del beta Los cojo del beta Me los paso Se los devuelvo En el original Y ya los tengo en el beta ¿Pero quién te dejaron Los scrolls? Joder Tampoco hace falta Que me los deje 5 A la misma persona Me pueden dejar Yo que sé Yo me voy a hacer El de inter Y el de vida Por ejemplo Esos dos ya los tengo Por si cualquiera Me deja el de fuerza O el de afio O cualquier tontería O si no Los duplico allí Y ya los venderé Para sacarme otros Yo me intentaré Me intentaré hacer Los de peuls estos días Y a ver si Si me saco el scroll De fuerza para este señor Porque madre mía Es que este señor Yopu No tiene scroll a la fuerza Y vamos mal Así que bueno Pues ya están muertesitos Nomás Porque a ver Están todos con Boss del Está este con Boss Pero Boss Ah no No está tan bosteado Bueno pero Tiene 900 de vida Que yo no tengo Precipitación puesta O sea que me la tiro Y lo mato Vale ya está Vídeo a la mierda ¿Por qué? Porque mi hermana Acaba de quitar Como una posesa Ah no te preocupes Eso te importa No pasa nada Que hemos clavado mucho Que este vídeo Es muy bueno Coño Si no Haré un pip Cuando hayáis oído un pip No es que mi hermana Ha gritado como una posesa Tiene cuatro años Y se enfada Y se cabrea Y se cabrea más Que cualquier persona De más años Exidax está llamada Exidax Exidax No no vas a jugar a Otto Ni de coña Pero si te agredes neutrales Tío Joder ¿Qué dices? No 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 Está mejor hecho Está mejor hecho De lo que piensas Está mucho mejor Pero que entré el otro día Y me agredió un neutral En Brahma Un neutral Ya pero es que eso Es por las alianzas Porque somos de la alianza Y nosotros estamos En una de las mejores Alianzas de Hispania Porque Zegel nos ha metido Porque Zegel jugaba mucho En Otto Mustang Y nos ha metido En una de las mejores Alianzas de Hispania Porque tiene amigos allí Niveles 200 Y nos va a ayudar a no subir ¿Todo explicado? Visto así parece un poco menos mierda Así que bueno Ya lo veremos Pues hombre A ver Visto así Si es así Y tenemos un equipazo así Podemos empezar a matar Franchutes Claro Y todo lo que sea matar Yo me apunto Nos metemos en el 80 Contra unos en el 50 Y ya está Repartimos las pelinas ¿Lo van a subir hoy? ¿Espera de mañana? ¿No? Esto mañana seguramente A ver Muerto señor Adiós Solo falta el oso A ver Pues tira tú Tú Rorro Tienes los papeles para matarlos No sabes lo a gusto que me va a quedar Y vale campeón Padre posteame No te hagan todo A ver Vamos a ver El señor Kiedra A ver qué hace Tridente Tridente Oh Dios mío La voz de Kiedra En un vídeo salió Una mini entrevista Que le hiciste Ya Bueno Snoop Pero quien acaba de perder Y no ha matado a nadie Y oye Que somos mucho menos nivel Boom Pues nada Espero que os haya gustado Like y favoritos Por los flamers Estos Espero que no lo sea Ya ganaron Si ganamos Bueno se me ha cortado Medio ahí el vídeo He visto como se me ha cortado Pero nada Que ya está Espero que os haya gustado Like y favoritos Como decía Por los flamers Y bueno Gente Antes de nada Acordaros que Dofos como un 10 Empezará seguramente Esta semana No sé Si viernes Sábado o domingo Intentaré hacer una intro Algo chulo Vale Y acabar de reclutar Los youtubers Porque vamos a ser Unos cuantos Quizá 7 o 8 A saber Y que bueno Que le deis al like Al vídeo de Skade Que ha estado Ha estado guay Y tal Y que Bueno Supongo que cuando él Le haya subido esto Al día siguiente O así Ya subiré yo El siguiente episodio De Pojones por Coliseo Que sé que os mola Y eso ha sido todo Skade Nos vemos la próxima Adiós Felicitad el canal de éxito Que estará en la descripción Oui